Bueno, el principal compromiso que ha adquirido ASA es un compromiso relacionado con la carbono neutralidad del 2050. Para eso tenemos una hoja de ruta que conlleva o que contiene principales acciones como eficiencia energética, usar energías renovables y electromovilidad. Todo esto apalancado por todas las acciones que vienen en cada uno de estos proyectos. Nosotros llevamos años trabajando con foco en medio ambiente, en medir nuestras emisiones, en fomentar el reciclaje que apalancan estas estrategias y muchas otras acciones más. El principal compromiso público que tenemos como desafío en el tema de los residuos es un compromiso que tenemos que, al 2025, tenemos que tener el 100% de nuestros residuos valorizados. Y para esto le hemos dado vida a Ecoasa, una de nuestras empresas filiales, que está encargada de transformar nuestros residuos de la operación, principalmente la escoria. Y esto se transforma en un árido artificial. Y con este árido artificial nosotros hacemos ecoproductos. Obviamente hoy día hay varias normativas con respecto a esto y se está trabajando también en fomentar y sacar adelante esta normativa que es la NSH 163. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!